¡Bolo para México! Estamos en vivo desde Wembley, la catedral del fútbol mundial México buscando llegar a la gran semifinal del torneo. Meninoso al primer poste, posiblemente allá va la bola, ¡a gol! La corrida, Uribe, 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 ¡atención aquí no gol! Valdé, allá viene el centro, está el gol de Senegal. El partido en Wembley, llega el centro, atención con esta, ¡remote! Y me parece que de forma justa. ¡Giovani, Giovani, Giovani, Giovani gol! ¡Gol! ¡Sale el gol mexicano! ¡Gol! Se acabó el partido, Giovani Martinioli, el equipo mexicano. De forma justa, de forma contundente, la gran semifinal del fútbol. Van a unir en los Juegos Olímpicos de verano 2002 a través del 7. ¡Atención con Otsu! ¡Atención con Otsu! ¡Qué gola! Se va preparando. Y en el centro, pelota peinada, ¡gol! ¡Gol! ¡Fue con el disparo, gol! ¡Histórico para México! ¡Gol! ¡Gol de medalla! ¡Gol de medalla! ¡Fue con el atención! ¡Fue con el Brasil! ¡Fue con el mismo que hablamos en la villa! Es decir, tres volantes de recuperación. ¿Por qué? Porque lo respeta a la granja. Porque sabe que no nos puede dejar jugar. Porque sabe que somos un equipo fuerte. El pasto, como siempre, es magnífico. El mejor que existe en una cancha de fútbol en toda la tierra. Es el de Wembley. Y no es publicidad, es la neta. Ha comenzado la gran final. Que se acaricia en tantas oportunidades. Es que es muy, pero muy veloz. Oribe Peralta, primer importante. ¡Oribe, gol! ¡Gol de México! ¡Gol de Oribe Peralta, camiseta número 9! ¡México está ganando en apenas minutos de juego! ¡Y cómo impacta Oribe! Leandro Damiado, Leandro Damiado luego puede aplicar Capirucho porque juega bien. Atención con esta, podría ser para Oscar Oscar. A la media vuelta del fondo está el jugador. Aquí podría ser el segundo. Aquino contra Rafael. La pide Oribe, la pide Marco Fabián. La tiene Salcido. El impacto se va desviado por poco. La alcanza Raspar. Y de pronto lo que tú decías de Reyes. Reyes que... En el disparo de la gran distancia. ¡Corona en el fondo! En dos tiempos espectacular. El guardameta se le mueve la víbora. Y termina regresando. Se presenta Oscar. Metió el taconazo. Oscar que va. Leandro Damiado es una amenaza. Leandro Damiado. ¡Marceno! La machuca de Pau literalmente la manda afuera. El EZ espera hasta el momento. ¡Gol de Oribe Peralta, México! Estas adecuaciones no han tenido todavía buenas respuestas. Marco Fabián, Marco Fabián. Sigue Marco Fabián, Marco Fabián. Atención con Marco Fabián. ¡Palo! ¡Gol! Que va con seis al ataque. El centro extendido. ¡Llega el gol de... ¡No! ¡Era gol de Marquito Fabián! ¡Tiro libre a México! Es importantísimo, fundamental. Puede ser el título. Llega entonces el centro. ¡Ramato! ¡Uribe gol! ¡Gol de oro! ¡Gol de oro! ¡Gol de Oribe! ¡Oribe! ¡Oribe! ¡No te mueras nunca, Oribe! ¡Te amo, Peralta! ¡Te amo, Peralta! ¡Doy todo por ti, Peralta! ¡Tú! ¡Tú eres el héroe de la película! ¡Yo te amo, Peralta, doctor García! ¡Vamos a morir con Oribe! ¡Que nos entierren juntos, Oribe! ¡Por el amor de Dios! ¡El carnaval es mexicano! ¡Dónde están los tamborcitos! ¡Dónde están las garotas! ¡Adeu, doctor! ¡Si te pido, por favor! ¡Se ha convertido en una fiesta nacional! Está hasta el mariachi encuerado, ¿no? Me parece que está totalmente justificado. Cualquier, cualquier festejo que tenga. Pelota larga, gol quiere el descuento. ¡Llega gol! ¡Gol de Brasil! En tiempo de compensación. Realmente lejano, no mide muy bien la pelota Darvin Chávez. Y Holt lanzado, pues una vez. Y el tipo realmente es sumamente poderoso. Holt sigue, Holt en el centro. ¡Atención al remoto! ¡Oscar sí! ¡Ahora sí se van todos! ¡Se van! Se va a querer matar Oscar, que también tuvo un partido realmente borroso, confuso y demás. Pero tuvo en su cabeza, en la cabeza como tal, el empate. ¡Oro! ¡Oro para México! ¡Oribe, Peralta y los mexicanos levantan los brazos! ¡Ahí está Luis Fernando! ¡Ahí está la bandera! Para México, este fue el triunfo más importante de su historia futbolística. Para Brasil, fue una derrota dolorosa, que los obligara a esperar hasta Río 2016 para conseguir su preciado oro. para Brasil, de suerscha, ¡Vamos! 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 Con todos los compañeros es algo que no se tiene palabras para describirlo, simplemente es lo máximo. No queda duda que el mejor equipo del torneo es el mexicano, lo felicito. Tienen que llegar muy lejos, tienen un gran futuro, no se conformen, jamás se conformen. Tienen para llegar muy lejos, para ir a la Olimpiada, para ir a la Selección Mayor, para ir a Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!